Te invitamos a conocer el Ansel Challenge. Es un workshop práctico en el cual aprenderás a escoger la protección a manos y protección corporal adecuada para los trabajadores. Durante el Ansel Challenge realizarás pruebas y demostraciones interactivas en tiempo real. Estaremos cubriendo las áreas de protección mecánica, química y de uso único. Descubre mucho más del Ansel Challenge durante nuestra visita en tu ciudad.